Ya Eric ya les dio muchos de las bases, los antecedentes de el background necesario para escribir aplicaciones de Shiny y aquí pues en esta sesión vamos a reenforzar bastantes de los conceptos que ya Eric enseñó un poquito todavía con un poquito más práctica y pues viendo así como un concepto por concepto podemos pensar en Shiny como una manera de escribir código que es un poquito inusual, es un poquito distinta como normalmente escribimos código en R, normalmente escribimos código en R, lo ejecutamos y tenemos un input, tenemos un output con Shiny funciona un poquito distinto, entonces podemos pensar como que estamos haciendo una receta y el código que estamos escribiendo para Shiny es como la receta pero hay muchos posibles inputs y muchos posibles outputs, entonces entonces en realidad el código no se ejecuta en ese momento, el código se ejecuta cada vez que cambia un input un input de nuestra aplicación entonces cuando estamos pensando en diseñar una app de Shiny tenemos que tener como muy en mente cuál es el objetivo de nuestra aplicación para qué queremos nuestra Shiny app en mi caso en mi caso por ejemplo puede ser que mis colaboradores requieran ver plots de un gen en específico o plots de un gen en específico en datos de single o si son ingenieros o psicólogos o lo que sea pueden pensar en datos en datos y qué es lo que queremos explorar en los datos también hay que pensar en cuál es el diseño más simple posible que nos permita cumplir los objetivos de la app como vieron con Eric hay muchísimas opciones y muchísimas cosas que podremos hacer con una app y cuando una app se hace demasiado complicada también deja de ser útil para los usuarios porque si requieres instrucciones muy largas para que alguien use tu app pues entonces hay que considerar simplificarla y una como reglita que hay en el diseño de este tipo de aplicaciones es primero diseño después backend quiere decir que tenemos que pensar primero en una interfaz gráfica de cómo se va a ver cómo queremos que se vea nuestra interfaz gráfica y después insertar implementar el código que sería el backend que es el código que está haciendo las operaciones que les vamos a presentar a los usuarios y pues sí ya diseñado el prototipo podemos empezar con la implementación del backend ¿cómo sabemos que el código funciona como queremos que funcione? pues esto es pruebas y pruebas y más pruebas y pues hay como formitas de hacer esto que vamos a considerar durante la sesión y pues la parte de la publicación de cómo queremos distribuir nuestra app entonces ya que están programadas las apps podemos usar cosas como Docker o simplemente hacer un servidor programar un servidor de Shiny y publicarlo ahí o la ventaja de Shiny también es que simplemente podemos hacer un archivo zip con todo lo que necesita nuestra app y mandarlo por email o algo así en caso de que los datos no sean tan grandes claro y hay otras cositas como RS Connect en donde de una manera muy simple podemos hacer como un deploy de nuestras aplicaciones esto de publicación de las Shiny apps pues es un poquito que a considerar ya cuando una app está lista para ser digamos publicada para distribuirla digamos a una audiencia mucho más grande pero la pongo aquí como para que para que todos sepamos de estas opciones unos recursos útiles como generar Shiny apps hay este cheat sheet de Shiny y pues en realidad tiene un montón de cosas que como son tantas funciones las que pueden usar para sus aplicaciones de Shiny pues hay estas cheat sheets que también te dicen como que función es compatible con que aquí por ejemplo que si tienes un image output en la parte del servidor va a ser render image que tienes que usar para dentro del UI de la parte de la user interface etcétera si tienes un plot output dentro del server la puedes digamos acoplar con un render output si tienes un table output con un render table etcétera y pues estas si se dan cuenta como que los de RStudio Shiny son muy buenos en nombrar sus funciones porque siempre las funciones que renderizan algo pues siempre empiezan con un render render data table render image render plot entonces está como fácil saber más o menos intuitivamente que funciones que tenemos que usar en el user interface para que nuestra aplicación haga lo que queramos que haga y bueno esto lo recomiendo mucho también aquí hay un montón de cositas de reactividad de cómo funciona cómo hacer estos delayed reactions que vamos a ver un ejemplo también después y también cómo cómo controlar un poquito qué operaciones se ejecutan cuando y vamos a verlo un poco más adelante con ejemplos volviendo a esta presentación bueno una otra cosa que también es muy muy útil son las galerías de Shiny y esto pues es son prácticamente ejemplos ejemplos de otras Shiny apps que pues yo las encuentro muy útil porque siempre que estoy haciendo una Shiny app y digo quiero esta parte pues es como fácil ir a buscar un ejemplo ver la aplicación y pues aquí si te gusta algo de esta aplicación puedes decir cómo está programada esta aplicación y pues comparar el código que normalmente te manda un repositorio de GitHub donde está programada esta Shiny app entonces es un recurso muy útil también al programar aplicaciones de Shiny y pues este el tercer punto también es más o menos es lo mismo de ver otras aplicaciones de Shiny ver cómo están hechas y copiar un poquito el código y la otra es Google siempre Google es un recurso muy útil en cualquier lenguaje de programación etcétera pues ahora el ejercicio que propongo que les propongo es vamos a hacer vamos a construir una aplicación de Shiny la versión final digamos se ve más o menos así si nosotros corremos la app nuestra aplicación se vería así estos son unos datos que se llaman Gapminder que tienen años de datos de esperanza de vida y de fertilidad de muchos países a través de los años entonces digamos la versión final de nuestra app se va a ver de la siguiente manera en la que si nosotros seleccionamos ejemplo Corea del Sur México y Alemania vamos a generar plots automáticos como estos en el que en el eje de las X aquí tenemos el año en el eje de las Y tenemos esperanza de vida y podemos hacer varias cosas con este con esta Shiny app una de ellas es reducir el rango que estamos viendo del eje de las X aquí por ejemplo estoy viendo un poquito de años dependiendo con este slider input que le pusimos aquí también podemos colorear ya sea por en qué continente está nuestro país o simplemente por el país y aquí por ejemplo si le clico país se va a generar un plot que te dice Alemania México y Corea del Sur en el segundo tab tenemos un plot muy similar en el que ahora lo que hacemos hacemos un plot de la esperanza de vida perdón de la fertilidad que es en promedio cuántos hijos tiene la gente en promedio para un año específico aquí podemos ver que por ejemplo que en México antes de los que serán setentas el promedio estaba como en 6-7 y a través de los años últimamente ha bajado este patrón para tener en el 2016 que creo que es el máximo que tienen estos datos está más o menos por dos dos hijos en promedio por persona y aquí también podemos colorear por país continente etcétera y aquí tenemos también otro tab en el que si le ponemos le clicamos actualizar países tenemos cómo ha cambiado la distribución de dólares por día o sea de cuántos dólares tiene disponible una persona en un día a través de los años que el año por décadas 1970 1980 y aquí podemos ver que por ejemplo en los países de Europa del oeste pues esto ha ido aumentando hacia la derecha y pues en realidad todos han cambiado a través de los años aquí Eastern Asia que como aquí tenemos Corea del Sur pues va a ser Corea del Sur pues se veía un poquito más bimodal en los 70 y ahorita se está haciendo un poquito menos bimodal todavía tienes estos patrones etcétera pero bueno el punto es sí o sea tenemos esta aplicación como un poquito ya más compleja entonces aquí tal vez una pregunta para ustedes sería si ustedes tienen una aplicación en mente cuál sería la primera cosa que harían o sea cuál sería como el paso número uno con el cual empezarían para empezar a desarrollar sus aplicaciones de Shiny pensar en qué datos tenemos y cómo los podemos ordenar para que sean visualizados perfecto el objetivo de la Shiny perfecto y los datos con los que se cuentan cuántos paneles así más como en diseño perfecto es como pensar en el objetivo y de acuerdo a eso qué se necesita creo que todos estamos como convergiendo en esto ven algo si hay hecho ya eso es una muy muy buena idea y ver si no hay algo hecho ya nos tiene caso rehacer sí perfecto perfecto o sea si hay una si hay una aplicación de Shiny que nos puede servir simplemente cambiando nuestros datos pues si no para qué para qué reinventar la rueda si hay algo hecho para nosotros el esqueleto del script pues sí 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 ese es un un muy buen punto también porque bueno al final por ejemplo si vemos esta es la última versión de nuestra Shiny app que pues tenemos la parte del UI que en este caso tal vez no quedó tan compleja pero tenemos todo el código que está detrás del backend que es precisamente lo que menciona Jorge del esqueleto del script no de cuáles son cuáles son los pedazos de código que va a generar cada parte de nuestra aplicación del código de backend digamos del código de 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 procesamiento no de no de interfaz y pues con esto en mente es precisamente como vamos a empezar esta Shiny app no estos estos scripts ustedes los tienen también en el en el bookdown y también tienen las slides por si lo quieren recorrer aquí en el bookdown tienen con cada pasito de los scripts que estoy enseñando en el repositorio también tienen cada script de R por separado pero simplemente lo pueden ir copiando y pegando en su sesión de RStudio y pues ir corriendo las apps también tal vez lo que yo les recomendaría es que abran esto en dos ventanas separadas porque una de las cosas que vamos a hacer es ir comparando el código en cada paso o sea el paso el número cero paso número uno etcétera así como para ir entendiendo la progresión de cómo va avanzando el desarrollo de nuestra Shiny app perdón una pregunta antes que nada ¿quién de ustedes está familiarizado con ggplot? lo que podemos hacer es un repasito rápido de ggplot simplemente para entender cómo estamos graficando estos datos que es lo que lo que mencionábamos al principio ¿no? de pues que queremos que haga nuestra Shiny app tenemos que desarrollar el código back-end que queremos que haga nuestra Shiny app en este caso estamos usando estos datos de Gapminder y pues este script más o menos al inicio simplemente carga las librerías que son necesarias para nuestro back-end pues aquí cuando cuando empecé a escribir esta app ya también estaba pensando en qué es lo que quiero que haga mi app entonces ya sabía como qué parámetros iban a ser los parámetros que yo quiero variar en mi Shiny app para que el usuario los pueda mover y el usuario los pueda manipular para lograr el output que se desea lograr entonces si yo cargo aquí todos mis librerías y mis parámetros default digamos esta parte aquí Gapminder es un es un data frame que tiene todas estas variables ¿no? Tiene país año mortalidad infantes life expectancy esperanza de vida fertilidad población GDP es producto interno bruto en qué continente está y en qué región está entonces estas primeras dos líneas de código es bastante intuitivo lo que hace ¿no? es lo que dice es agarra la variable country de nuestro data frame y todas aquellas líneas que contengan estos tres países México South Korea y Germany filtra todas las demás que no tengan estos valores y nos quedamos con un data frame que como ven aquí tiene tres tres países los datos de tres países South Korea México y Alemania entonces lo que hace es filtrar el data frame inicial para conservar estos tres países nada más y pues aquí ok lo que estamos haciendo con esto es pues generar como el primer paso de cada de cada gráfico de GGplot que es crear una de estas cosas que le llaman aesthetic objects lo que hace esto no es nada más que digamos le estás diciendo a GGplot que te haga como un ambiente digamos especial en el que cada nombre de estas variables va a ser las variables que te estás refiriendo que están en tu data frame aquí por ejemplo le estoy diciendo si checamos como la ayuda de AES aquí no no los puse porque me los sé en memoria los parámetros pero si checamos la ayuda el primer argumento te dice que pongas la variable del eje de las X en este caso mi eje de las X son los años y aquí te está diciendo que en el segundo parámetro que sería las Y pongan la variable que quieres que se plotee en el eje de las Y entonces pues tenemos un gráfico que tiene años en el eje de las X life expectancy en el eje de las Y y lo vamos a colorear por en este caso yo estoy usando getColorBy ¿qué hace getColorBy? aquí yo le había puesto mi variable que quería que esta variable colorBy fuera tuviera el valor continent para usar esta columna para colorear las líneas de mi gráfico pero aquí pues esto lo podríamos cambiar por ejemplo a región también entonces lo que te hace este get este digamos te extrae el valor de esta variable que aquí es un carácter para especificar que es una variable de tu data frame y pues aquí estoy usando también un group para decirle a mi código que los grupos estas columnas estas filas perdón de mi data frame las agrupe por país y esto es lo bonito de ggplot ¿no? que por ejemplo si corremos esto obtenemos un gráfico más o menos así así si se fijan este gráfico tiene puntitos que es lo que estoy especificando como geompoint es como ¿qué tipo de gráfico quieres que ponga? ok va a ser una gráfica de puntos y si se fijan estoy usando el signo de más para ir sumando digamos las instrucciones que van a construir mi gráfico ¿no? entonces aquí como que especifico el ambiente de qué quiero qué variables quiero graficar y aquí le digo como qué tipo de gráfico quiero ¿no? supongamos que me quiero deshacer de las líneas de mi gráfico simplemente si yo comento esa parte pues me va a quedar un grafiquito así que pues solo tenga puntitos va a ser mi scatterplot y pues aquí si le voy usando este comando de suma para ir agregándole cosas a mi gráfico pues si le agrego el yomajo line voy a terminar con un grafiquito así que también tiene los puntitos que le había especificado con este comando y las líneas y pues estas de acá son otros digamos parámetros para graficar ¿no? aquí por ejemplo le estoy especificando el eje de las x el rango de las eje de las x a mi plot que las había especificado en estas variables ¿no? entonces quiero que se grafique de 1960 al 2016 entonces esta es la forma en la que se define con esta función que se llama xlin que la sumamos a lo que va de nuestro gráfico y aquí pues este es un un parámetro vamos a quitarlo para ver que hace entonces especifica el label de nuestra leyenda por default como yo había hecho especificado que el color fuera esta función que obtiene la variable continent pues aquí me puso como label lo mismo está medio feo entonces lo que hice fue especificarle que la label de la leyenda color tiene que ser lo que está adentro de continent de color by que es continent entonces con esto pues ya me queda mi mi plot bonito que tiene una leyenda legible que se puede leer tranquilamente que se ve aquí continent y pues bueno esta es como esta parte del código ¿no? vamos a borrar esto que no lo necesitamos y si se fijan este segundo código que va a representar la segunda gráfica de nuestra shiny app lo que hace es entonces es prácticamente lo mismo ¿no? es prácticamente lo mismo que está acá lo único que cambia es que le estamos dando una variable distinta en el eje de las yes que sería la variable fertility de nuestro data frame gap gap minder entonces si se fijan aquí tenemos fertility que es otra de las variables entonces lo único que estamos cambiando es el nombre de esa variable y si corremos nuestro código tenemos un plot distinto que te grafica en el eje de las yes es prácticamente idéntico al anterior pero la diferencia es que el eje de las yes ahora tienes fertility y está padre porque pues puedes poner prácticamente cualquier variable numérica en este caso por ejemplo aquí población y pues nuestro código sería nuestro plot sería en el eje de las yes nos está graficando la población a través de los años aquí en América que sería nuestro país este es México México está creció un montón de los años 60 ahorita mientras que tal vez Corea del Sur y Alemania pues se quedó más o menos igual desde los 60 pero bueno aquí tenemos fertility ahora para el tercer gráfico de nuestra app yo lo que quise hacer aquí es bueno me voy a quedar con las regiones esta parte del gráfico usa tidyverse para de nuestro data frame inicial vamos otra vez a filtrar todas esas filas en el que el país tenga uno de estos tres valores México South Korea o Germany vamos a imprimir el data frame para que esté claro lo que estamos haciendo entonces vamos a filtrar aquellas filas en el que en esta en esta columna tengamos México South Korea and Germany y lo que hace este pool es extraer la variable región o sea que sería aquí entonces es así como dame las regiones que quedan en tu data frame después de que filtres por estos países después esta parte lo convierte en un carácter porque aquí es un factor y pues nada más queremos los valores únicos entonces keep regions aquí mi variable creep regions va a tener tres regiones Europa del oeste hacia del este y América Central ok entonces esta es como una parte va a definir una variable que vamos a usar en nuestro último plot nuestro último plot hace estos graficitos que ya vimos en nuestra app que en realidad lo que está haciendo es aquí esta parte sería como manipulación de datos de en gap minder vimos por ahí que tenía una variable que se llamaba GDP que es este producto interno bruto entonces aquí simplemente vamos a modificar vamos a crear una nueva variable que se llama dollars per day en el que vamos a dividir el producto interno bruto entre la población entre 365 que son los días de un año para obtener esta nueva variable que sería dólares por día o sea cuál es en promedio los dólares por día que tiene una persona en ese país en ese año esta parte pues lo que haría es filtrarlo para que nuestros datos estén entre digamos la década o sea que si tienes como en 1966 ese no es considerado tiene que estar entre 1960 1970 1980 2000 o 2010 si corremos por ejemplo esta parte del código ven que tenemos como una secuencia de 1960 al 2010 con saltos de 10 es simplemente porque no quiero muchos años nada más quiero esas como décadas del data frame y aquí pues vamos a filtrar los valores que estén vacíos o sea que en dólares per day no tengamos datos porque no queremos graficar esos y nos vamos a también filtrar por las regiones que especificamos acá arriba y pues de aquí también este between lo que hace es le queremos también filtrar los años de nuestro data frame que estén entre nuestro rango que tenemos definidos al inicio de nuestro script o sea que estén entre 1960 y 2016 y esto se hace con esta funcita between lo que te hace between es te dice true si el valor tu año va a estar entre y min y y max y si no te da false entonces vamos a filtrar esos valores al final haciendo lo mismo de que queremos en el eje de las x que queremos en el eje de las y pues aquí les voy a aplicar una transformación que es otra cosa que puedes hacer con ggplot y qué tipo de plot qué tipo de plot queremos que en este caso sería uno de estos geom density ridges que son estos graficitos que son como density plots pero apilados apilados por lo que le hacen el eje de las y y al final esta parte de aquí te lo divide por región si por ejemplo quitamos esta parte nos quedaría un plot así que tal vez no es tan informativo porque como los datos no están divididos por región pues está todo como colapsado en uno pero si especificamos facet grid está diciendo como genera un panel por cada región que tengas en tus datos entonces aquí tenemos como un set of panels uno para América Central un set of panel para Eastern Asia un set of panel para Eastern Europe entonces tenemos este este segundo gráfico y bueno este es así como introducción tal vez no súper rápida pero un poquito sí de la manera en la que estoy generando los datos para este para esta shiny app en realidad pueden usar lo que ustedes prefieran si prefieren usar base art para sus gráficos pueden hacer eso para shiny no cambia nada a mí me gusta ggplot2 porque es muy muy poderoso hay muchas muchas cosas que puedes hacer con este tipo de gráficos aquí hay tres ejemplos pero en realidad son muchísimas las cosas que puedes hacer con ggplot la recomiendo ampliamente para aquellos que todavía no la estén usando pero bueno volviendo a shiny entonces es la parte en la que mi intención es hacerlo un poquito participativo dinámico y que todos nos juntamos con la confianza de hablar o sea que ustedes ustedes van a dar como la sesión no no yo entonces pues ya ya analizamos esta parte tenemos aquí un pedazo de código que tiene lo que nosotros queremos que nuestra app haga entonces como un ejercicio vamos a comparar el paso número 0 con el paso número 1 por eso por eso les decía que abrían esto en dos ventanitas porque en una pueden ver el paso número 1 y en esta pueden ver el paso número 0 y más o menos comparar de cómo se organizó el código para que corriera esta app ¿no? les puedo enseñar cómo se está viendo en el primer pasito si nosotros corremos nuestra app o si ustedes copian y pegan lo que dice en el paso número 1 en su RStudio y le ponen Run App vamos a ver lo que ya sería una aplicación de Shiny ¿alguien se quiere animar a platicarnos qué pasó del paso número 0 al paso número 1? bueno de los cambios que se ven en este segundo en el paso 1 pues para empezar el primero es que se agregó la librería de Shiny ¿no? porque en el anterior era como que lo estábamos corriendo solamente en R en un script normal para generar los gráficos y ya en el paso 1 ya es como que estamos configurando lo primero de la Shiny app ¿no? que lo primero pues es establecer el UI que fue algo que no estaba en el paso 0 y en donde se aplicó lo que fue el título como tal del panel ¿no? como un título previo al proyecto en este caso pues se le asignó a visualización exploratoria de Gapminder y también se añadió algunos parámetros de la JAUX ¿no? y también se asignó el output que iba a generar en este caso pues era el plot de la esperanza de vida y después se agregó igual la parte del server y se agregó igual este lo que iba a generar ¿no? ya en el servidor que era como tal el plot solamente que si nos damos cuenta en el anterior y en este pues no están los demás gráficos porque me imagino que se van a ir añadiendo luego y ya después en el tercer apartado es donde se corre como tal la aplicación en la última línea de código sí sí excelente es una muy buena descripción de lo que pasó nuestro código lineal lo empezamos a convertir en una app de Shiny y en este caso pues nada más lo simplificamos y agarramos el primer gráfico únicamente entonces ya en esta partecita quedó igual con excepción de que le agregamos la librería Shiny y esta parte pues un gráfico lo organizamos de manera en que lo pudiera entender Shiny como un gráfico que es digamos enrollarlo o ponerlo entre una función render plot que en la parte del servidor le estamos diciendo este pedazo de código va a generar un plot y esto lo especificamos con render plot y lo asignamos a nuestra a live ex plot en este caso y pues aquí en nuestro output live ex plot que va a tener esta sintaxis que es como output simbolito de dólar de peso live ex plot y nuestro UI pues le estamos dando que en este en nuestro main panel queremos hacer el display de nuestro gráfico nuestro plot output entonces aquí si se digan pues ya tenemos aquí como una primera parte que es nuestro título que es como title panel bueno abrimos esta nuestra la parte UI con fluid page agregamos title panel y este pues se va a llamar visualización exploratoria de gapminder y lo ponemos aquí y se lo pone aquí y este sidebar layout es lo que Eric estaba describiendo que va a ser una como un va a tener como dos columnas uno con los inputs uno con los outputs en este caso sidebar panel está vacío no tenemos nada y plot output pues tenemos aquí nuestra función plot output live ex plot perdón que la renderizamos con este plot output y pues sí estos son prácticamente los cambios entonces si se fijan de una manera relativamente sencilla ya que tenemos como un esqueleto de una shiny app podemos convertir en un código lineal en una shiny app entonces así vamos a ir trabajando vamos a ir agregando cositas poco a poco a nuestra shiny app para quedarnos con un producto final entonces mismo ejercicio podemos comparar ahora el paso número uno con paso número dos a comparación a comparación por ejemplo de los pasos anteriores teníamos en el sidebar panel no había nada y en el main panel teníamos una gráfica en donde nos ponía life expectancy pero nada más por continentes y filtrados bueno de América hacia Europa entonces después de aplicar el cambio modificamos el sidebar panel para que ahora nosotros podamos poner un input o sea que podamos escoger de una lista de países pues alguno de todos los países ¿no? y también dentro de las opciones no está restringido podemos escoger varios países ¿no? eso por el lado del input y ahora en el output lo que modificamos fue de en vez de filtrar y que nada más esté restringido a México Corea del Sur y Alemania ahora bueno yo entendí que ahora ya no se filtra tan específico ahora ya pueden ser cualquiera de los países entonces al modificar la app y correrla ya se nos ya vemos que en el sidebar panel tenemos un input de texto y ya se nos despliega la lista de todos los países y conforme vamos añadiendo países vamos bueno vemos cómo se van añadiendo a la gráfica y se van sobreponiendo y así podemos hacer las comparaciones que queramos perfecto sí prácticamente lo que hicimos es agregar la funcionalidad para que en vez de que en nuestro en nuestro código viejito que teníamos que siempre filtramos para los mismos tres países ahora haciendo estos cambios lo que podemos hacer es dar la opción al usuario que en el side panel agregar esta parte de selectize input para que el usuario pueda agregar cualquier país que quiera y pues aquí también se pueden ir dando cuenta de que los inputs tienen casi siempre la misma sintaxis que es el primer parámetro en este caso countries que le estamos dando el valor de countries va a ser la variable que vamos a usar en la parte del servidor por ejemplo aquí todo lo que agarra este input lo va a asignar a la variable countries y aquí la podemos accesar en el servidor con input símbolo de dolarcito countries el label es simplemente cómo se hace el display en la shiny app por ejemplo aquí es lo que les decía que la variable countries la podemos accesar desde el servidor como input countries el label pues simplemente como el textito que vamos a tener acá arriba y pues aquí las opciones le estamos dando todas las opciones que tenemos en el gap minder country que son los todos los países disponibles y pues el múltiple específica si podemos agregar muchos países o solo uno que en este caso le ponemos true para que tengamos la opción de agregar muchos países entonces pues con eso tenemos nuestra app ahora corre como antes empieza con nada porque no tenemos ningún país seleccionado y aquí nosotros le podemos ir empezar a agregar diferentes países y aquí le podemos pagar creo que por ahí ¿de qué países tenemos por aquí? Argentina tenemos Argentina entonces pues ya si queremos agregar Argentina podemos ir agregando Argentina sí como bien mencionó Armando si no lo especificamos por defecto está en false entonces aquí solo podremos agregar un país entonces pues aquí podemos agregar los países que queramos Ecuador bla 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 y podemos nuestro plot si se ve en cada que agregamos un país se va actualizando entonces pues eso lo que acabamos de hacer es dar esta opción a nuestra a nuestra Shiny App y pues está siendo interactiva que está padre ¿no? misma dinámica ahora comparamos paso número 2 a paso número 3 ya yo creo que vamos a ir agarrando inercia y ahora ahora podemos elegir entre qué valores quiero que me grafique antes no podía elegir eso y ahora sí podemos elegir que bueno que ahí vos lo tenés resaltado ya en la diapos sí claro es prácticamente esto ¿no? que tenemos aquí en el código anterior lo teníamos como hardcoded ¿no? los valores que tenemos de 1960 a 2016 y pues estos valores se pasan directamente al código sin hacer nada ahora lo que lo que lo que hicimos es darle la opción al usuario para que pueda seleccionar los años contemplados y como les explicó Eric en la sesión anterior esto lo hicimos con un slider input en el que ponemos a qué variable se van a guardar los valores que estamos dando se van a pasar a dos valores los años contemplados en qué o sea este es el label que vamos a usar y aquí se fijan podemos usar estas funciones h3 h2 etc para simplemente especificar el tamaño de la fuente en la que se imprime y aquí damos los valores default ¿no? los valores default en este caso sería el mínimo 1960 al 2000 y perdón el rango de nuestro slider que son en 1960 al 2000 esos son el mínimo y el máximo que podemos elegir y los valores default y aquí pues como ya sabemos ahora como especificamos el primer parámetro ylms ylimith esto lo podemos accesar en nuestro servidor como input dollar ylimith y pues al final tenemos esto ¿no? ahora tenemos nuestro rango que podemos seleccionar podemos mover y este gráfico se va a actualizar o sea conforme el rango que queramos hubo otro cambiecito aquí que eso fue un poquito de maña mía porque me fijé que esto xlim daba un montón de warnings entonces lo cambié a chord cartesian la vamos a les voy a enseñar aquí tenemos aquí es este el paso número 3 sí aquí está nuestro nuestro nuestra app que corre y corre bonito y como ya habíamos platicado cuando corre esto seleccionamos Argentina pues podemos seleccionar países y podemos modificar el rango de de años en los que estamos viendo los datos aquí por ejemplo si le especificamos de 1973 a 1998 pues el gráfico se se actualiza conforme a esas fechas antes si usamos como la versión viejita de nuestro código en el que tenemos ylimi y ymax vamos a ver si sale así que modificamos un poquito la versión del server van a ser prácticamente lo mismo pero si corremos esta app la app está corriendo y corre bien pero lo que no me gustaba de esto es que cada que cambiamos esto el range aquí en nuestra consola de R teníamos estos warnings en realidad esto no cambia el comportamiento de nuestra app pero lo que nos dice es que la diferencia entre core cartesian y yxlim es que xlim elimina los puntos de tu data frame y core cartesian lo que te hace es simplemente hace un ylim los elimina de tu data frame y después los flotea y core cartesian lo que te hace es simplemente se enfoca en la región que especificas y pues obviamente como estás eliminando datos de tu gráfico pues te lanza un warning entonces para quitar ese warning usamos core cartesian y eso pues no es muy grave pero al final si tenemos una app muy complicada y tenemos un blog de que está pasando muy muy grande también pues al final quitar esta basura es útil entonces pues así con esto logramos eso es el mismo comportamiento pero con menos warnings comparemos paso número 3 con paso número 4 ahora solo se se agregó la opción de colorear las líneas de los países elegidos si queremos colorear por país o por continente ¿no? se cambió bueno se añadió un input de radio buttons sí 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 exacto aquí lo que lo único que cambió fue agregamos radio buttons que es prácticamente esta como interfaz en el que podemos picarle a país o continente y con el valor de esto bueno lo absorbe esta variable de la parte del UI del user interface y lo podemos pasar al código del servidor con input dolarcito color by que es nuestra variable que especificamos aquí y pues aquí otra vez estamos haciendo usando varios elementos que pues son digamos bonitos para la user interface como por ejemplo aumentar el código tamaño de la letra que tenemos aquí colorear por con este h3 así no sabe tan chiquito y y pues así los parámetros específicos de radio buttons que es cómo se pasan los países por ejemplo aquí los labels dice país y continente en nuestra app pero en realidad si seleccionamos país lo pasa como country porque country está en así está en nuestro data frame entonces pues podemos darle una opción al usuario para que escoja y nosotros la leemos por dentro pues como queramos y pues la opción por default que tenemos es continente si esta estaba estaba fácil y bueno aquí está vamos a otro minutito ahora se agregó un texto abajo de la tabla ¿no? en pie de tabla si el escrito es nuevo ¿no? ese no estaba en el preview si exacto pues aquí en este caso si agregamos o sea simplemente usamos un codiguito que regresa esta cadena de caracteres que es prácticamente que nos escribe una leyenda una leyenda entonces si se fijan lo que hace esta parte esta parte es este hacer un sprintf que es datos de esperanza es como un templadito en el que podemos usar nuestros inputs aquí por ejemplo datos de esperanza de vida del año aquí tenemos como un digamos comodín otro comodín cada color representa un comodín los países los siguientes países están representados en el gráfico y todos los países pegados ¿no? y pues esta parte del código del sprintf pues lo llena con los inputs que tenemos entonces si corremos nuestra app pues los datos se hacen como un update con los datos que le dimos aquí ¿no? por ejemplo se movemos tantito y datos se había del año 1965 o 2016 cada color representa un país si le cambiamos a continente va a decir cada color representa un continente y nos da la lista de países que están representados aquí como side note está como medio gacho ver las tragedias humanas en este tipo de datos aquí por ejemplo life expectancy pues Bosnia se comporta bien raro aquí y pues esto coincide con las guerras de los volcanes etcétera entonces como interesante que este tipo de exploraciones pueden ver estos patrones está medio feo que life expectancy vaya tan bajo por comportamiento humano pero bueno ese es otro tema aquí también algo que nos podemos ir dando cuenta es que estas funcioncitas van como pareadas si tenemos en la parte del servidor render plots lo que va a renderizar un render plot lo tenemos que dar como una función de plot output en cambio si tenemos un carácter o sea aquí nos estamos estamos dando una cadena de un string una cadena de caracteres tenemos que usar la función render text y render text de la parte del servidor la tenemos que imprimir digamos o mostrar con un text output y si pues estos son los cambios que hicimos para generar nuestra leyenda aquí otra vez pues aquí nuestro texto lo asignamos a plot legend plot legend lo usamos en la parte del servidor para especificar que queremos imprimir y pues el resultado es este una leyendita y pues aquí nos podemos también fijando como digamos es como un ciclito todo un ciclo de comunicación entre nuestra nuestro la parte del servidor y la parte del del backend la parte del de la lógica del servidor como lo escribí aquí con estos inputs al final cada función cada output los está usando para generar cada función los está usando cada input para generar un output entonces se pueden imaginar como este ciclo y algo súper interesante de esto es que si por ejemplo aquí tuviéramos un output que no depende de estos inputs ese no se actualizaría solo se actualizan los inputs que cambian y esa es una es la parte de programación reactiva que decía Eric que al principio se ejecuta todo y después si cambiamos un input Shiny pues evalúa cuáles son los outputs que están que no están actualizados y solo esos se actualizan entonces eso lo hace mucho más eficiente no se tiene que correr todo todos los outputs solo se corren los outputs que son necesarios de cuáles los inputs cambiaron entonces se pueden imaginar este como ciclo de flujo de información en una aplicación de Shiny y cambiamos un input el output se cambia etcétera y bueno aquí también para mencionar que render text en este caso estamos usando render text pero también podremos usar render print que lo escribe de una manera ligeramente distinta así que no pueden explorar después pero ahorita vamos a ir al siguiente pasito bueno vamos a a comparar paso 5 con paso 6 ahora ah bueno en este paso se agregó una segunda gráfica que aparece después de la primera que ya tenían y lo que se hizo en este caso fue ya no se capturaron más inputs del lado del user interface sino que del lado del server se agregó un nuevo output que se llama fertility plots antes teníamos una gráfica de expectativa de vida que es donde vimos lo de lo de bosnia y ahora tenemos una segunda que es este de fertilidad y para ello se siguió una estructura muy parecida a la que se usó por el life expectancy plot nada más está abriendo un nuevo output con otro ID y se están tomando este de los elementos del input este las etiquetas countries o sea es muy parecido al otro no se toman este se filtra por countries se a ggplot se le dice que este esta vez va a tomar las columnas año y fertilidad no a diferencia del otro que era life expectancy y igual no se toma el elemento del input color by para este colorear las este las líneas y se agrupan por country igual que en el otro igual que en el otro no se utilizan este los límites para el eje x de los años que selecciona el usuario a través del elemento y lips y ya igual que el otro no se colorea por lo que selecciona el usuario no entre continente y me parece que es y país no si es exactamente eso no se agregó simplemente un panel en práctica se ve así tenemos nuestro primer plot y ahora acá abajo tenemos otro plot que sería el fertility plot un equipo de esa donde cuenta cómo estas estas cositas son muy útiles si por ejemplo yo tengo muchas situaciones en las que tengo digamos una variable y un gen un set de genes aquí y muchas de las preguntas que me llegan son de oye pero qué tal este otro pad entonces en lugar de generar 500 pngs pues podemos programar una aplicación así que nos dé todos los los gráficos relevantes para nuestro análisis hay una cosita de este app que está medio feo y pues es en parte porque estamos usando pues aquí estamos usando la misma operación dos veces entonces aquí esta operación si este input cambia input countries esta operación se va a ejecutar dos veces y pues esto no es no es ideal porque nuestra si hacemos mucho esto de repetir pedazos de código en nuestra app nuestra app se va haciendo menos eficiente entonces como una recomendación sería de cada vez que ven una repetición de código de cosas que se pueden evitar hay que evitarlas porque digamos que hacemos esto muchísimas veces en una app y la app se hace enorme nuestra app se va a hacer muy lenta muy ineficiente pero podemos optimizar estos pasos con el concepto de programación reactiva que nos dijo Eric aquí por ejemplo esto se las se las voy a se las voy a invitar yo se los voy a explicar yo en el paso del paso 6 al paso 7 en realidad no cambió mucho lo único que hicimos es una estrategia para optimizar nuestra shiny app si se fijan aquí lo que hicimos es agregar este reactive que es lo que hace al final este filtro que lo estábamos haciendo independientemente en cada una de las operaciones en cada uno de los plots lo sacamos si se fijan lo sacamos de los render plots y lo ponemos al inicio aquí el reactive lo que le está diciendo es que esta es una expresión reactiva que significa esto que va a reaccionar a los inputs que tiene adentro aquí por ejemplo esto lo que te permite hacer es que solo haces esta operación una vez y después podemos usar este gapminder sub que le estoy llamando aquí que va a ser un objeto reactivo para especificarlo como input de nuestros render plots entonces aquí para evitar la duplicación de código para evitar que esto se hiciera dos veces una vez aquí y otra vez acá lo que hicimos fue sacarlo una opción sería vamos a sacarlo y esta operación la vamos a ejecutar una sola vez y aquí en lugar de usar gapminder y este filtro lo vamos a sustituir por gapminder y aquí lo mismo en lugar de gapminder y más el filtro esto sería como la forma de optimizarlo en digamos una manera en la que no vamos a usar shiny si yo corro esto no voy a esperar un error si se murió me está diciendo hay un error en la aplicación porque si se fijan estoy usando un input que estoy recibiendo del UI pero no tengo una función no lo estoy usando en un digamos contexto reactivo o sea este objeto es estático no es reactivo entonces por eso está quejando me está diciendo estás utilizando una expresión con un input en un ambiente digamos no reactivo entonces basta tres sugerencias do you need to wrap it inside a reactive or observe it y esto es así como se soluciona y aquí bueno aquí hay otra cosa que este objeto se convierte digamos en uno de estos objetos reactivos que como por diseño cuando nos referimos a ella nos tenemos que referir como si fuera una como si fuera una funcióncita y esta es una cosa de como se programó esta cosa de programación reactiva entonces si corro esto could not find function got my yourself escribí algo mal así ok entonces aquí ya va a funcionar entonces si se fijan nuestra app no cambia a la que teníamos anteriormente se comporta exactamente igual pero ahora es más eficiente porque en lugar de hacer el filtro por países dos veces ahora usando esta programación reactiva lo hacemos una sola vez y hacemos que los inputs de nuestro plot lo cambiamos para que reciba este objeto reactivo entonces este es un concepto importante de programación reactiva que te permite como optimizar tus apps esto bueno sintaxis y demás está medio rara a mi casi siempre se me olvida muchas veces se me olvida y pues siempre es de ir a ver ejemplos de como se decía esto ok normalmente funciona vamos a comparar ahora el paso del paso número 7 a paso número 8 les doy dando una pista el server no cambió mucho lo que cambió fue el UI el user interface bueno lo que pasa aquí es que en el UI lo que pasa es que agregamos un nuevo panel que en este caso va a ser que va a mostrar lo que es la gráfica de la fertilidad por eso se añadió ahí en la línea que está marcada y es eso que se añade la pestañita para que podamos tanto visualizar como la de esperanza de vida como la de fertilidad las dos gráficas en paralelo si si exacto si no no hay nada que añadir en realidad es simplemente reorganizamos el UI para que en vez de tener todo el gráfico como lo teníamos antes todo así como todo en una sola página ahora lo tenemos en tabs distintos y pues esto es prácticamente organización de organización del UI de cómo queremos que se vean nuestros datos y en práctica pues está bonito porque podemos cambiar los países este ir y clicar aquí y clicar acá y vemos dos gráficas distintas aquí este pues se los voy a decir porque no hay así como mucho que decir es prácticamente de lo que ya de lo que ya habíamos visto agregamos otro otro tercer panel entonces vamos a agregar un tercer panel y aquí si seleccionamos países pues vamos a tener nuestros diferentes nuestros diferentes tabs cada uno con diferentes diferentes gráficas los cambios fueron prácticamente los mismos que ya hemos visto anteriormente de que agregamos un tab en el UI de la misma manera que agregamos el segundo tab aquí tenemos un tab panel que dice riqueza sobre tiempo que recibe un input del servidor que es reaches plot y la parte del servidor pues es el código que tenemos para generar ese gráfico hay una cosa que yo creo que ya se dieron cuenta cuando estábamos corriendo la app es un comportamiento medio feo que es si no seleccionamos nada aquí pues teníamos gráficos vacíos que bueno ok va pero acá tenemos un error que se origina y estas son las cositas que hacen este concepto de programación reactiva un poquito complicado de entender que cuando sale un error es difícil como irte atrás si tienes que como analizar toda la lógica de tu de tu shiny app para descubrir qué error tienes y por qué se origina el error en realidad pues este este error no es tan grave porque pues seleccionamos países algunos dos un país con uno que seleccionemos el error se va no entonces pues aquí digamos que podríamos dejar nuestra shiny app así sin corregir ese error pero se vería medio medio feo a mí los errores me dan me gustan porque te dan como por dónde ve el error pero pues aquí en una user app a lo mejor un usuario se espanta y dice hay un error aquí si vemos la lógica de nuestro servidor vemos por qué está pasando este error qué está pasando ok le estamos diciendo a nuestro código este es un valor reactivo gapminder sub que recibe los inputs países y pues dependiendo de qué países manda gapminder sub se actualiza y todos estos outputs usan gapminder sub para producir lo que tienen que producir este gapminder sub es un objeto reactivo y pues qué pasa que si input countries está vacío este pues quién sabe qué valor tenga y esta operación es la que está fallando porque le estás diciendo de nada de un objeto que no tiene nada sácame la variable región si nos fijamos en el error ni siquiera sale ahí el error faceting variables must have at least one value aquí todavía hay algo hay algo en el objeto el error sale hasta la última línea de hecho que te dice pues no hay nada con qué hacer el faceting del plot porque tus datos están vacíos y esto es como un defecto de nuestra aplicación ahorita que si no tenemos datos pues no tenemos nada que plotear estos dos se comportan más o menos bien pero este de acá se vuelve loco entonces cómo podemos solucionar esto es lo que se describe del paso número 9 al paso número 10 y que es una solución muy sencilla que se las dejo aquí esperando que hay algún voluntario que nos las explique le está asignando ya un valor de lo último que llega del gap minder y ese valor es mayor a cero entonces ya con eso aunque no tengas ningún ningún país te tiene que sacar una pues una gráfica no lo he corrido pero te tiene que sacar alguna gráfica vacía podemos ver cómo se está comportando nuestra nueva app corregida es el número 10 en este caso si no seleccionamos nada tenemos esperanza de vida plus vacío sabíamos que se compartía más o menos bien fertilidad vacío riqueza sobre tiempo nada si empezamos a agregar aquí o sea si fijan aquí también se pueden dar cuenta que este nada es este no hay nada no hay ningún gráfico vacío simplemente no se ejecuta la operación y ya si empezamos a agregar paraíces se empieza a ejecutar todo entonces vamos a ver fíjense fíjense lo que está haciendo está haciendo este filtro de los datos extraer regiones y esto que hace esta es una comparación que le dice le está preguntando el número de regiones es mayor a cero y esta expresión de aquí te va a regresar un true o un false y le estamos dando un requirement un rec que esa es una función de shiny que te dice ejecuta esta parte de acá si y solo si se cumple esta condición entonces de esta manera controlamos que no se ejecute esta parte del código si keep regions en este caso no cumple la condición de que sea mayor a cero así como por divertirnos la palabra correcta vamos a ponerle un 3 aquí para ver cómo se comporta nuestra app entonces antes el require estaba en cero si le ponemos un 3 ahí si seleccionamos un país no va a pasar nada si seleccionamos otro país no va a seleccionar nada no va a pasar nada si seleccionamos otro país todo esto de acá está cambiando aquí el plot el código que está en el servidor se hace se actualiza pero este de acá todavía no plotea nada porque no se ha cumplido esta condición lo que estamos diciendo es cuando el número de regiones ni siquiera es países el número de regiones sea mayor a 3 entonces si queremos que nuestra app funcione tenemos que seleccionar países de distintas regiones aquí vamos a poner Alemania Nigeria que nos falta Estados Unidos todavía es otra región creo United States ahí ya empezó ya ni me había dado cuenta ya había seleccionado más de 3 regiones entonces si como ya tenemos más de 3 regiones ya se cumple esta condición ya se cumple esta condición y ahora se ejecuta esta parte del código entonces esto rec es una función que te permite ganar control de cómo se ejecuta de qué funciones de qué parte del código se ejecuta en el server aquí por ejemplo lo hicimos para evitar este error pero se pueden imaginar condiciones las condiciones que ustedes quieran para tener un control de qué parte del código se ejecuta cuando etcétera en el paso en el paso número 11 es como una demostración chiquita de como digamos la flexibilidad de estos de los UIs de cómo puedes hacer UIs en RStudio aquí por ejemplo en esta nueva aplicación podríamos tener parámetros de input que solo son relevantes para uno de estos tabs entonces al funcionar nuestra app seleccionamos países al correr nuestra app pues tenemos aquí como nuestro plot de esperanza de vida nuestro plot de fertilidad y pues hay esta opción que por ejemplo aquí yo puedo decidir si quiero ver opciones individuales solo en este tercer panel entonces lo puedo como seleccionar y deseleccionar y esto pues como se hace en práctica pues en el UI esto está como padre que simplemente puedes agregar un checkbox input dentro del tercer panel que sería este vamos a ver a lo mejor hasta aquí dentro del tercer panel agregamos un checkbox input igual con la misma sintaxis de a qué variable va a llegar cómo se va a llamar dentro de la aplicación aquí le puse observaciones individuales sí o no y qué valor tiene por default si logramos aquí pues de la misma manera esta línea de código viene sustituido por input dollar individual observations y podemos ir agregando opciones que son específicas para nuestro panel una cosa que esta parte sí es también importante vamos a hacer que nuestra app se vuelva loca tenemos aquí un par de países supongamos que esto también pasa pasa en realidad también en ya cuando nos estamos programando una app nos damos cuenta que a lo mejor se está volviendo loco el servidor a lo mejor si yo tengo una lista de países que quiero ver y empiezo como agregar países muchos países muchos países muchos países muchos países muchos países se están dando cuenta que está pasando con el servidor de atrás aquí mi app se está volviendo loca porque por cada país que agrego se está ejecutando una operación detrás y aquí pues está haciendo un montón de está haciendo una operación por cada país que agrego porque el código está diseñado así y es otra vez lo de programación reactiva de cada que cambia un input se va a cambiar el output cada que cambia un input se va a cambiar el output y aquí pues ya mi compu se está volviendo loca corriendo esta app el punto de esto es que hay funciones también que nos permiten controlar el comportamiento de cuando se ejecuta una opción un pedazo de código perdón pues aquí la última exploración a lo mejor comparen con en el librito o en RStudio cuáles son las diferencias en el server en el servidor entre los códigos pues en realidad lo que hicimos que es lo que yo estaba aquí como medio explorando en nuestra aplicación pasada cada que cambiamos un país se hacía un update del plot del plot que tenemos aquí aquí lo que hicimos es agregar un botón que controle el comportamiento de cuando se actualiza este plot aquí el plot no se va a actualizar hasta que yo le diga actualizar países por ejemplo puedo hacer lo mismo que estaba haciendo anteriormente de seleccionar un montón de países y el plot no cambia hasta que yo le digo que cambie y de esta manera en lugar de que se ejecute el código cada vez que yo agrego un país se ejecuta cada que yo le digo que se ejecuta entonces puedo seleccionar primero los países y después decirle actualice el plot esto con código ¿cómo se hace? de la parte del servidor lo único que hice es agregar una cosa que se llama action button que es otra vez misma sintaxis una variable que es donde se va a recibir el input y el nombre del label de cómo se ve en el user interface y aquí la parte del servidor lo que estoy haciendo es un event free active que lo que te dice es que te da control de las acciones de esta acción que sucede dentro del event free active dependiendo de si yo le doy click a reaches reaction entonces en este caso yo al agregar esto le estoy diciendo cambia keep regions solo cuando yo le pique al action button entonces este es un concepto que en shiny se le llaman observadores es un observador que aquí keep input reaches region estamos haciendo un código que es reactivo a los inputs si es reactivo a los inputs pero hay un observador que le dice reacciona solo cuando yo te digo que reacciones no por default entonces es otra de las maneras en la que podemos controlar el comportamiento de nuestras apps en este caso por ejemplo para evitar esta cosa que yo estaba haciendo que mi app se volviera loca con cada uno de los parámetros que cambiaba rápidamente entonces sí event reactive útil para controlar el comportamiento de cuando se ejecuta código y estamos al final entonces preguntas comentarios adiós gracias